Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Estamos hoy con Lola Arrozado, que acaba de inaugurar un centro en Arcos de la Frontera de Tupaguares. Lola, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo es este centro que se abre aquí? Pues un local donde vamos a distribuir el producto de Tupperware, que lleva ya 75 años en el mercado y vamos a distribuir cerca de, bueno, en el pueblo de Arcos de la Frontera y todo su alrededor. Lleváis tiempo ya por aquí, por Arco, ¿no? Bueno, nosotros, yo llevo ya 17 años trabajando también en la Sierra de Cádiz y ahora pues hemos abierto un local para que sea más visible y esté más cercano a toda la gente. Quizás en los tiempos de pandemia ha sido más difícil, ¿verdad? Pues ha sido al contrario, al principio pensábamos que sí, pero lo que ha hecho la pandemia ha sido acercarnos más rápido a las redes sociales y lo que hemos hecho ha sido a través de redes sociales acercarnos a las personas que no podíamos tenerla cerca. ¿Algún motivo en especial por instalarse aquí en Arcos de la Frontera, Lola? Tengo la gran fuerza de venta que tengo, la tengo por toda lo que es la Sierra de Cádiz y entonces Arcos de la Frontera es un punto medio de todas estas personas que trabajo día a día con ellas. Luego, aparte, evidentemente es un gran pueblo y pues para estar visible en Arcos. Sí, algo tendrán los productos cuando lleváis tanto tiempo, ¿no? Algo especial, ¿no? Evidentemente es una marca única porque son productos para elaborar y conservar alimentos cocinados, crudos, luego a la hora de elaborar, la verdad es que ha ido creciendo la gama y son únicos porque el material que tiene es de primera calidad y la verdad es que la gente ya, solamente la gente, con decirle la palabra Tupperware, saben perfectamente de lo que es. ¿Cuáles son los productos que salen más, que se venden más de Tupperware? El número uno en venta son las botellas, son botellas que se pueden reutilizar y ahora Tupperware tiene dos puntos importantes, que uno es la cocina, la alimentación, para que se conserve en perfectas condiciones y otro es mirar por el medio ambiente. Entonces tenemos una grandísima gama de productos para que sean reutilizables y uno de ellos es la botella de todas las capacidades que tenemos y es el número uno en venta. ¿Son los productos caros o cómo son? Llamémoslos que para mí no son caros porque es calidad lo que yo estoy pagando, es como un Levi que vale ciento y pico de euros y un pantalón también vaquero pues vale diez euros, pero un Levi evidentemente dura más. Entonces, a ver, la calidad que tiene el producto con los años, hay personas que llevan veinte, treinta, treinta y cinco años con productos y evidentemente eso no es caro. La calidad muchas veces hay que pagarla pero dura, ¿no? Para toda la vida, cuidándolo, que para eso estamos nosotros, para asesorar a las personas a que sepan utilizar el producto y demás, pues evidentemente lo tendrán para toda la vida. ¿Cómo se ha celebrado el acto de inauguración? ¿Tenéis incluso la mascota, o no? Tenemos nuestra botella ecológica, la tenemos aquí presente y para animar a todo el mundo y nada, pues abierto aquí para compartir con todo el mundo la alegría de hoy tener un punto de ventas en Arco de la Frontera. ¿Podemos decir en dónde estáis situados, algún teléfono, algo de contacto? ¿Te quieren hablar? Pues estamos en la barriada del Portisuelo, que es la calle Carlos Zauras, verá que va a estar visible y luego pues un teléfono, el mío, pues 618-814-295. Muchas gracias y ¿qué le dirías a todos, a todas tus clientas, clientes y a los futuros clientes, claro? Pues nada, que estamos aquí, disponibles para todos vosotros, que vengáis a conocernos y que seguramente que vais a aprender un montón de la experiencia nuestra y vais a conocer un grandísimo producto. Muchas gracias y muchos éxitos, ¿eh? Gracias a ti.